La siguiente posición de la escala pentatónica empieza en el Mi, traste 12 y vamos a hacer 12-15 dos veces 12-14 tres veces perdón, dos veces y 13-15 en la segunda, así que 12-15, 12-15 12-14, 12-14 13-15 y 12-15 en la primera fíjate que siempre vamos a tocar lo mismo en la sexta cuerda que en la primera Si querés ver la siguiente posición hace click en el video que te dejo acá arriba Hacele click Hacele click